Si ustedes supieran... Cuéntanos qué te pasa, espumita. Cuéntanos. Seríamos muy felices con mi caballito de mar. Todos los habitantes de la región compartían nuestra alegría. Pero un día, algo vino a poner fin a nuestra felicidad. Un malvado pulpo apareció en nuestro territorio. Su risa siniestra nos aterrorizó. ¡Suscríbete al canal! Y viendo el pánico que sembró el pulpo cruel, mi valiente caballito arengó al pueblo y consiguió formar un ejército para derrotarlo. ¡Suscríbete al canal! El terrible pulpo se había instalado en un viejo galeón hundido y tenía como aliado a los peces espada y al escuadrón de cangrejos caníbales. No se veía a nadie. El galeón parecía abandonado. ¡A los toquí! ¡Adivante! ¡A los toquí! El malvado, seguro de sus fuerzas, disfrutaba por anticipado el triunfo. Pero el valiente caballito de mar y su heroico ejército, poco a poco iban eliminando a sus adversarios. El culpo cruel ya no estaba tan seguro de la victoria. ¡Ahora! ¡Fuego! 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 Al verlo tan maltrecho, el caballito inició la carga final. ¡Fuego! Pero cayó en una trampa que le había tendido el malvado pulpo. Al ver a su jefe prisionero, la tropa huyó despavorida. Desde entonces, no hemos sabido más nada del valiente caballito de mar. El pulpo sigue dueño del lugar. Y ni siquiera sé si mi caballito de mar está vivo. ¿Y dónde está ese galeón, espumita? Ya vas a ver la paliza que le doy al pulpo ese. Vengan conmigo, síganme.